En Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas colocó la primera piedra de la construcción de la plataforma y hangar de carga del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso, una obra que, dijo, traerá mayores oportunidades al Estado, pues hará de este aeropuerto un centro logístico de distribución desde Tuxtla Gutiérrez hasta Panamá, pasando por todo Centroamérica, lo que representa un potencial de 50 millones de consumidores. De esta manera, el mandatario auguró gran éxito a este hangar y plataforma, donde se formará un recinto fiscal y un lugar para la comercialización y establecimiento de empresas chiapanecas y de otras partes de México y el mundo, permitiendo también el desahogo en la movilidad de pasajeros, siendo esto parte de los operativos de la entrada en operación del Tren Maya, que traerá consigo más turismo a la entidad. Y esto va a ser sin duda que Chiapas quede como un centro logístico, que puedan distribuir los productos desde Tuxtla Gutiérrez hasta Panamá. Representan un potencial de 50 millones de consumidores. ¡Gracias!